Muy buenos días con todos, quiero comenzar la sesión pidiendo las disculpas del caso por el retraso voluntario, por cierto. Como muchos de ustedes ya lo saben, vino el señor Ministro del Interior, acompañado del Vice Ministro de Orden Interno, el Secretario Técnico del Comité Nacional de Seguridad Ciudadana, generales, oficiales en general, digamos, de la Policía Nacional que lo acompañaba, y esto fue en el marco de la sesión número 200 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. No teníamos nosotros previsto, pero hacia el final de la hora el Ministro pidió algo que no estaba, digamos, entre las cosas planificadas, pidió ir a la central de alerta Miraflores, entonces tuve que ir a acompañarlo como es natural para poder ver una serie de cosas ahí. Dicho esto, vamos a formalmente iniciar la sesión, agradeciéndoles por su comprensión, y le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo, a la doctora Roxana Calderón, que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Gino Costa Santolalla, señor Israel Orlano Acuña Wong-Cockis, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Susana Stinglich Watson, señorita Daniela Sofía Lozano Vítor, señora Franca Rey Camino, señor Martín Bustamante Castro, señor Jorge de Albertis González del Riego, señor Alfredo Sousa Lozio, hay cuoros, señor alcalde. Muy bien, con el cuoros reglamentario damos por instalada la sesión de la fecha 13 de marzo del año 2015, y tenemos en nuestras manos el acta de la sesión ordinaria del Consejo de fecha 6 de marzo también de este año. Voy a ofrecer, si es que hay alguna objeción, alguna observación, que la sirvan a expresar en estos momentos, y no hay observaciones ni objeciones, procederemos a votar la conformidad de este acta. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el acta, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Ha quedado aprobada por unanimidad en el acta. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor, señorita secretaria general. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General va a dar lectura de una carta remitida por la Asociación Civil, Abrigo y Protección al Desamparado. Señor Jorge Muñoz Huérez, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. De nuestra especial consideración, mediante el presente reciba el especial saludo de nuestra institución, y sobre todo de los que se vieron beneficiados con el importe del apoyo que ha brindado a bien a nuestra institución. Mediante el presente, nos dirigimos a usted para, en primer lugar, agradecerle por los bienes adjudicados según Acuerdo de Consejo Número 012-2015, de fecha 30 de enero del presente año. Los beneficios obtenidos de tal donación han servido para implementar y financiar programas y actividades de ayuda social y educacional a personas con escasos recursos. Cabe señalar que ACOPRODE es una entidad de bien social sin fines de lucro con carácter asistencial que realiza obras benéficas a favor de los sectores más necesitados de la sociedad. Actualmente viene capacitando a cientos de personas entre jóvenes, madres y adolescentes de escasos recursos, ya sea en computación, tejidos, talleres, medicinas, charlas de sensibilización, etc., de acuerdo a las necesidades del caso. Esta labor es posible gracias a la generosa colaboración de empresas, instituciones públicas y privadas, así como el apoyo que ustedes nos brindan para así poder cubrir necesidades materiales, culturales, espirituales de los sectores más necesitados del país. Agradeciéndole reiteradamente por el apoyo y la ayuda brindada a nuestra labor de asistencia a las poblaciones de menores recursos económicos, quedo agradecida. Atentamente, la Asociación Civil, Abrigo y Protección al Desamparado. Es todo, señor alcalde. Muy bien. Si es todo, entonces pasaremos a la siguiente estación, que es la sesión informes. Entonces, ofrezco el uso de la palabra, si algún miembro del Consejo quiere hacerla. Señor Sousa Lozio tiene el uso de la palabra. Buenas, buenos días a todos. Sin nada más para informar que este domingo, el domingo 8, el domingo pasado, se realizaron las elecciones vecinales. Participaron 892 personas, votaron, 52 de ellas por intermero de voto electrónico, y 840 acudieron a 11 centros de votación. Esta es la votación más baja de los últimos años, por cuanto en el 2013 hubieron 1.214 votantes, en el 2014, 1.246. Este año se presentaron 23 postulantes para 18 zonas. Solo superaron el número mínimo de votación, es decir, 40 votos, 4 zonas que representan el 10% de las 39 que existen en la actualidad. Por lo tanto, vamos a tener representatividad solamente en 4 zonas de las 39. A mi entender, la pobrísima difusión y la falta de motivación son los principales factores de este poco interés vecinal de acudir a votar. Si el objetivo era tener cada vez menos representación vecinal, se ha logrado. De lo contrario, debemos tomar acciones y nos corresponde a nosotros como regidores y principales interesados en tener una activa participación vecinal, revertir esta situación. Acordémonos que dentro de nuestras atribuciones, como Consejo, la Ley Orgánica de Municipalidades nos faculte en su artículo 9, inciso 14, aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal. Espero que este asunto se revierta como lo he manifestado. Bien, me parece que la regidora Patricia El Río de Olavide también quiere hacer el pulso de la palabra. Adelante, regidora. Sí, gracias. Bueno, yo difiero un poco lo que dice el señor Sousa. Este año hemos tenido 24 listas postulantes para 18 zonas, cosa que mejoró lo del año pasado. Si puede acercarse un poquito al micro para que se pueda escuchar, gracias. Cosa que mejoró la perspectiva del año pasado. Solo efectivamente cuatro zonas tuvieron la votación, pasaron los 40 votos. Pero son zonas ejemplares, porque, por ejemplo, tenemos una en la 7D de 186 votantes y la 1A de 140 votantes. Yo no creo que sea solo un tema municipal. Efectivamente puede haber habido pocas banderolas, pero sí sé, porque ha hecho el seguimiento, que la Gerencia de Participación Vecinal ha hecho un seguimiento y ha hecho toda una campaña, sobre todo por las redes sociales. Y además, creo yo que el tema va por los mismos candidatos. Los candidatos deben buscar sus propios votos. La municipalidad y la Gerencia de Participación Vecinal los ha apoyado en hacer volantes. Entonces, como repito, a través de las redes sociales ha habido una amplia difusión sobre los centros de votación, sobre las fechas, sobre los nombres de los candidatos, los sitios donde debían votar. O sea que creo que el tema no va por ahí. Yo creo que los candidatos son los que se deben preocupar, como ha pasado en la zona 7B, que han ido 186 votantes. Zonas, por ejemplo, como la... y voy a mencionar al señor Carrera, que sorprende que no haya llegado ni siquiera a los 40 votos una persona que está siempre tan empeñosa en el tema participativo y en el tema de juntas vecinales. Entonces, y además creo yo entender otra lectura. Nosotros ahora tenemos la participación vecinal de otra manera. Creo que se ha ido modernizando en el tiempo y tenemos ahora las audiencias vecinales, la conexión con la municipalidad a través del Twitter, del WhatsApp. Y todo eso apoya a que el vecino se sienta realmente con la amplitud y la confianza de poder venir a la municipalidad y poder hablar directamente con su alcalde y sus funcionarios. Por eso creo yo que la representatividad no es tanto, porque ahora cada uno puede venir a la municipalidad, tiene todas las puertas abiertas. Hemos ganado mucha gente joven a través del WhatsApp. El mismo alcalde responde a muchas de las preguntas y de las inquietudes de los jóvenes y de los vecinos. Hay un grupo de gente que a través de los mails habla, sobre todo de los opositores, que por qué se rasgan las vestiduras, que por qué no hay, no tienen representante vecinal. Mi pregunta va por qué ellos no se presentan como candidatos, ya que se rasgan las vestiduras de que no tienen su dirigente vecinal. Entonces, yo creo que no es un tema de la municipalidad. Yo creo que es un tema de los mismos candidatos, como repito, que no han hecho la suficiente labor, como lo han hecho algunos, en reunir a más de 40 votos. Se les pide para inscribirse 60 firmas. O sea, ni esas 60 firmas pudieron ir a votar por ellos. Eso es lo que es increíble en este caso. Es un tema, yo creo, más que nada, de los mismos postulantes. Eso es todo. Gracias, señor alcalde. Muy bien, muy agradecido, regidora, por su participación. ¿Alguna otra intervención en mesa? En segunda y última intervención, señor Sousa Lozio. Sí, bueno, si la idea es, como dice acá la regidora, que todo sea por internet y que ya no se necesitan las juntas de vecinales, que es lo que interpretó de sus palabras, entonces anulemos la ordenanza 393, que por ley nos obliga a tener juntas de vecinales y no hagamos porque estamos perdiendo el tiempo. Yo, la verdad, que este es un distrito de gente mayor y no todo el mundo tiene la facilidad de acceder al WhatsApp o a internet. Entonces se han debido poner, como se acostumbra poner, banderolas en diferentes postes, incitando a la gente a que vaya a votar, que es bueno participar, etcétera, etcétera. Porque, como repito, este es un distrito que hay mucha gente mayor que quiere colaborar. O sea, efectivamente, en los distritos donde ha habido mayor votación es porque el candidato ha hecho su propia publicidad. Eso es innegable. Lo cual quiere decir que sí hay interés, pero hay que hacer la difusión debida. Hay otros que no lo han hecho y que lo han hecho por internet y seguramente que no han llegado. Pero si es, como dice nuestra amiga regidora, entonces yo propongo que se anule la ordenanza 393 y ya para que existen las juntas de vecinales. Gracias. Bien, Alu, una segunda intervención, regidora. Poco creo que se trata de anular las juntas vecinales. A lo que voy es que cada candidato debe... Por favor, lo que quiero pedir para respetar el reglamento es que no haya diálogo, ¿no? Sino expresión de conceptos. Deben preocuparse los candidatos, como se han preocupado en cuatro zonas, de conseguir su propia votación y de mover el tema de las juntas vecinales. La municipalidad ha hecho lo suyo. Por favor, reconozco que pueden haber habido un poco más de banderolas, pero sí, en las redes sociales sí había la información debida y sé que la gerencia de participación vecinal lo ha hecho en forma constante durante todo un mes, de comunicar a los vecinos. Gracias. Muy bien. Me he agradecido. ¿Alguna otra intervención en mesa? Si no hay más informes, vamos a pasar a la siguiente estación. Siguiente estación, entonces. Por favor. La estación pedido, señor alcalde, no se encuentra en ningún documento por escrito presentado por parte de los menores del Consejo Municipal. Estación Orden del Día. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y la Municipalidad Distrital de Miraflores, con el objeto de que ambas instituciones orienten sus esfuerzos y apliquen sus capacidades y recursos a fin de lograr el desarrollo del turismo sostenible y responsable en el distrito de Miraflores. Muy bien. Tenemos esto que viene de comisiones. Hay un dictamen de una comisión conjunta de temas jurídicos y la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Entiendo que están absolutamente de acuerdo, pero sin perjuicio a eso ofrezco el uso de la palabra. Si hay alguien que quiere intervenir, le vamos a dar uso de la palabra a la regidora Franca Rey. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Yo solo quiero rescatar que durante la comisión tuvimos la participación de la regidora Stiglitz con un buen aporte. Ella sugirió que como apoyo de la municipalidad pudiéramos compartir con el Mincetur todo aquello que estamos haciendo para acercar a las personas con habilidades diferentes a los temas de cultura y turismo en el distrito, que no son pocas cosas. Estuvimos de acuerdo todos, pero como se trata de que ahora estamos aprobando un convenio marco, lo íbamos a dejar más adelante para cualquiera de los que viniera de específico. Gracias. Muy bien. Hay que tener en cuenta esa idea y ese aporte. Muy bien. No sé si hay alguna otra intervención. Si no hay más intervenciones, procederemos a votar a aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto o este acuerdo que se quiere llevar a cabo, sin hacer expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores e IMB Sports S.A., Escuela de Fútbol Oscar Ibáñez, con el objeto de desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua colaboración y beneficio con la finalidad de fomentar la actividad física, la salud y la cultura deportiva en el distrito de Miraflores. Al igual que con el caso anterior, veo que hay un dictamen conjunto de dos comisiones. Entendería también que esto viene con absoluta unanimidad, pero sin perjuicio a eso, ofrezco el uso de la palabra. Si no hay ninguna intervención, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, síranse a expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Entiendo que no hay más temas. Si esto es todo, vamos a pedirle a los miembros del Consejo la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Que los miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta dispensa y esta aprobación, síranse a expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Muy buen fin de semana para todos. Gracias. Gracias.